Para bailar la banda Bailar en mi casa me dice Si no me sento un contagio Porque si es un chiquito De la gente allá arriba Bailar, bailar, bailar Por gritar, por gritar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Que yo no soy marinera No soy marinera Que la pitanco, que la pitanco Que la pitanca Chabararapá Chabararapá Bailarapá Bailarapá Bailar, bailar 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 ¡Baila, bamba!